Bienvenidos familia, sean todos ustedes. Yo espero que estén muy bien y que se estén cuidando mucho. Sobre todo la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a quedarte con nosotros. Porque como cada sábado tenemos un programa verdaderamente glorioso. Lo hacemos con tanto corazón. Familia, miren, es que Dios dirige este programa, el Espíritu Santo. Oramos, tratamos de comulgar, tratamos de orar para que sea el mismo Dios que nos traiga a los invitados. Y por eso cada semana tenemos un invitado, uno más especial que el otro. Para dejar huellas de Dios en tu vida, dejar una gran enseñanza. Esta semana tenemos una jovencita que verdaderamente ha quebrado mi corazón. Ella es maestra de preescolar, bailarina, escritora, periodista. Pero es una chica, sobre todo familia, que hace unos tres años le detectaron un tumor cerebral un tanto extraño. Ya ustedes podrán ver cómo esta mujer tiene la resiliencia, oh mi Dios, de no solo recibir ese diagnóstico, sanarse, confiar, restablecerse, ver la gloria de Dios en su vida, verla pasar por 30 sesiones de quimioterapia y hoy estar de pie. Pero de pie, no de cualquier manera, con una alegría que rebosa el alma de cualquier persona. Esa historia, usted estará disfrutando de ella el día de hoy y el contenido en general de nuestro programa. Así que no se lo pierda. Aquí yo le invito. Créanme que cuando les digo, busque una bebida que le apetezca, es lo que usted se sienta cómodo. O puede ser comer algo, lo que los invito es a estar cómodos, tranquilos, serenos, para disfrutar del programa. Porque verdaderamente lo hacemos con toda el alma. Así que no se despegue de su televisor. Nos vamos a una brevísima, brevísima pausa. Y cuando regresemos ya, estamos de entrada con nuestra invitada, Miladi Martel. Así que los espero. Saludos familia. Y estamos de regreso en el contenido de Vida Integral de esta semana. Como ustedes saben, cada semana entrevistamos a grandes hombres y mujeres de Dios con la única y mera intención de dejar una huellita de Jesús en el corazón de cada uno de ustedes. Esta semana, como les decía en la introducción, tenemos a una mujer de Dios con un testimonio verdaderamente espectacular. Ella es maestra de preescolar, bailarina, escritora, ya que tiene un libro del cual también vamos a hablar. Es periodista y tiene un testimonio verdaderamente contundente, ya que en algún momento le detectaron un tumor cerebral tipo 4. Señores, esta es una mujer para quitarnos verdaderamente, pues, todos los prejuicios que pudiéramos tener todos y cada uno de nosotros. Y yo me complazco en darle la bienvenida a mi hermana Miladi Martel. Bienvenida, Miladi. Sí. Gracias. Gracias por decir que sí. Gracias a ti por recibirme. Feliz de estar aquí. Amén. Puedes sentarte, tomar asiento. Aquí te dejo el libro. Ay, ya lo veo. Ya vamos a hablar del libro en el próximo segmento. ¿Cómo estás, Miladi? Súper bien. Bendecida de estar aquí. Amén. Y se siente la vibra tan linda aquí dentro que de verdad me siento en casa. Qué bueno. Procuramos, sí, orar, ponernos en las manos de Dios, porque si algo tenemos aquí en Televida, en el canal de la familia, el canal católico de la familia, es que nuestra misión es comunicar a Dios. Amén. A través de testimonios, de vivencias, de esas huellas que cada uno de nosotros va dejando. Miladi, a mí me impacta grandemente tu testimonio. Sí, sí, realmente. Enormemente tu testimonio. Yo quisiera comenzar precisamente por él, que tú comiences como tu corazón lo sienta, como el Espíritu Santo te deje sentir. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo comienza esta historia cuando, imagino que el doctor te dijo, Miladi, tienes un tumor en etapa cuatro? Wow. Ese fue un momento muy difícil para mí. Entiendo que todo el que haya pasado por una situación así, pues obviamente va a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo que tengo un tumor? Porque realmente nosotros nunca pensamos, lo digo general, porque me pasaba a mí. Uno ve en las películas, en otras personas que pasan por situaciones difíciles de salud o enfermedades, y tú dices, wow, qué pena que esta persona está pasando por equio o cualquier razón. Más sin embargo, uno no piensa que a uno le puede pasar. Y cuando, bueno, te voy a contar cómo inició. Claro. Yo estuve tranquila en casa y de repente siento un fuerte dolor de cabeza. Y yo digo, wow, qué raro. Yo uso lentes. Y yo dije, bueno, voy a ir al médico a verificar, porque eso es algo sumamente importante. A veces sentimos que nos duele la cabeza, nos duele un cuerpo, y entendemos, ah, pero es Hermis, tú usas una pastilla para el dolor de cabeza. Tú me pudieras decir el nombre para entonces yo tomarla. A veces no vamos al médico. Lo ponemos como al segundo plano, ¿no? Pero inmediatamente yo me siento algo extraño en mi cuerpo y yo voy al médico. Muy importante, Milady, que hagas esa acotación viniendo desde tu experiencia, porque sí que solemos hacer eso. No darle importancia a lo que sentimos y como medio taparlo ahí. Nos automedicamos, pero para eso existen los médicos, ¿cierto? Claro. Entonces fui al médico, el oftalmólogo me chequeó y me dice, pero mira, todo está bien con tu vista. Yo dije, bueno, pues voy a ir a otro médico a que me chequee a ver qué pasa, por qué me duele la cabeza. ¿Seguiste buscando? Seguí buscando, gracias a Dios. El caso es que inmediatamente cuando me hacen el estudio, la persona que me estaba atendiendo me dice, pero se siente algo extraño, tú te caíste porque se ve diferente. Y yo, se ve diferente. Entonces ahí ya es como una voz de alerta. Y bueno, fui a otro médico, le llevé los resultados y efectivamente me decían, bueno, tienes algo en el cerebro, es como una bolita y vamos a verificar qué es. Ahí me mandaron a hacer una resonancia y a raíz de eso entonces salió que era un tumor. Pero tú me vas a preguntar, pero mi lady, ¿cómo tú no te diste cuenta? Porque el tumor llegó tipo 4, pero a mí nunca me dio dolor de cabeza. Yo no supe dolor. ¿No tuviste ningún síntoma que te alertara? Para nada. Que a veces dicen las personas, pero para que llegue al 4 tuvo que haber procesos. Sin embargo, en mi caso no. O sea, yo nunca sentí ningún tipo de dolor, ninguna molestia normal hasta ese día que me dolió la cabeza. Entonces, como no es usual en mí que me duele la cabeza, pues entonces por eso fui al médico. Y vuelvo y te repito, gracias a Dios que fui, porque tal vez no estuviera aquí compartiéndote mi historia. ¿Y qué sucedió esa tarde o ese día en que el doctor te da ese diagnóstico? ¿Cómo lo recibes? Gracias a Dios que yo siempre he sido muy creyente en él y aparte siempre he estado conectada con terapia, aprender el amor propio, conocerme un poquito más. Entonces ya yo venía a través de una, que incluso el libro lo dice, de una infancia muy difícil. Yo venía trabajando ya todo eso. Entonces eso llegó justamente cuando yo estaba un poquito más en calma conmigo. Que yo decía, wow, ya estoy lista, ya puedo recibir todas las maravillas que tú tienes para mí, papá Dios. Mira en qué momento te interrumpo, Milady, porque fíjense mis hermanos, como ella dice, ella había vivido momentos muy tristes, que ya ustedes lo verán, momentos traumáticos verdaderamente. Y cuando ella siente como un receso, por así decirlo, y le dice al Señor, Mira, Señor, como yo ya estoy lista para todo lo bueno que tú tienes para mí, en ese momento llega el diagnóstico de su tumor. Exactamente. Y obviamente, soy una humana, no soy perfecta, ¿verdad? Yo empecé a llorar. O sea, yo, ok, papá Dios. Porque gracias a Dios yo nunca he cuestionado a Dios. Siempre digo, bueno, si tengo esta situación, pues, ¿qué es lo que voy a aprender? No es porque a mí, papá Dios, porque yo, porque no, porque no fue a ti. No. Siempre digo, ok, ¿qué voy a aprender de esta situación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo voy a hacer mi parte y tú, papá Dios, haz la tuya. ¿Ese mismo día tú entraste en esa conciencia? Y te digo que yo pienso que fue más Dios que me dio esa fortaleza. Porque yo ahora mismo te lo estoy contando. Yo digo, no sé de dónde fue que yo pude sacar esas agallas. Obviamente fue de Él. Obviamente. Claro. Y te digo, todo ese proceso, yo te puedo decir que ese fue todo el proceso más difícil de toda mi vida y en el proceso donde yo más estaba en calma, en paz, tranquila. Me acuerdo que me iban a operar un día 12 de febrero y de repente salió que yo tenía COVID y mis familiares me decían, pero, mi lady, que tú tienes COVID, pero, ¿cómo así? Y yo dije, ah, es que papá Dios no quiere este día. No, Él no quiere este día. Me operaron un 14 de febrero, donde todo el mundo está. ¿Cuántos años hace de él? Hace tres años. Tres años. Y yo dije, es que papá Dios lo hace todo perfecto. Un 14 de febrero, un día especial que la gente lo toma para estar más en familia, donde el mood es totalmente diferente. Entonces, ese día fue que tuve la operación. La verdad que escuchar cada testimonio, Milady, de cualquier ser humano toca las fibras de nuestro ser. Porque bien tú decías al inicio, ver las situaciones en los demás, pues, te toca. Pero experimentarlas es otra cosa. Entonces, yo te escucho y yo digo, ¿de dónde sacaste esa fortaleza para inmediatamente aterrizar y decir, no, esto tú me lo permitiste, Señor, si bien es cierto, algo me quieres enseñar? ¿Cómo es la vida interior, la vida espiritual de Milady, de Milady, perdón, para poder agarrarte de esas herramientas que Dios te estaba dando en ese momento, antes de que sigamos en el proceso de cómo siguió tu enfermedad? Realmente yo pienso que Dios ha sido la clave desde toda mi vida. Yo he estado muy conectada con Papá Dios. Siento que si tú empiezas a conectar con Él directamente, porque obviamente siempre hay un líder que es cabeza, que es más usado con Dios, pero también darte el permiso de sentarte. Yo me siento así como estoy hablando contigo. Yo me siento en mi mueble, en mi sofá, me recuesto. Papá Dios, hola, aquí estoy yo, te cuento de mi día y tengo esa conversación. Y de verdad creo que esa conexión ha hecho que yo cada día esté más conectada con Él. Y creo que eso ha sido mi evolución. Si tú ves algo en mí, es porque tú lo tienes y porque es a través de Él. Esa intimidad con Dios. Exacto. Creo que hay que sacar ese espacio para estar con Él en su presencia. Siento que esa es la clave, uno, para todos los que amamos, lo amamos. Y yo les recuerdo, mis hermanos, creo que todos los recordamos. Este es el año de la oración. O sea, el Papa ha sido muy enfático en que oremos y oremos y oremos sin cesar. Fíjate, como tú no citaste tres, cuatro cosas, citaste una cosa. Oración, cercanía con Dios, intimidad con Dios. Total. Qué valioso, ¿verdad? Y cómo sigue entonces este proceso. Te diagnostican, se pone la fecha para la operación. Cómo sigue este proceso, cómo lo vas viviendo, cómo ves a Dios en todo esto. Mira, te cuento que yo soy bailarina, soy maestra, obviamente soy muy atlética, o sea, yo vivo en constante movimiento y tener que hacer un stop a una vida tan activa fue para mí traumático al inicio. Y me dieron solo dos semanas porque ya mi cerebro estaba sangrando. No sé cómo eso se llama, eso tiene un nombre. ¿Te dieron dos semanas de vida? No, dos semanas para prepararme. Para organizar antes de la silvía. O sea, ahí tú sabes que en nuestro país, República Dominicana, para moverte en esos asuntos tienes que ser muy rápida. Gracias a Dios mi seguro fue muy bueno. En ese tiempo yo era muy insegura. Segura de que el Papa Dios estaba conmigo, más sin embargo, como la misma sociedad te va guiando, yo era como que bueno, tú me decías algo y decía, ok, lo que tú digas yo lo hago. O sea, como que yo no me sentía muy suficiente, más sin embargo, Dios sí me sentía suficiente. Creo que ese proceso también me hizo entender eso, de que tú no estás sola, mi lady, porque yo me sentía sola. Y de repente yo, wow, era muy costosa. En mi escuela los padres dijeron, no, pero vamos a hacer un go for me y vamos a recolectar. O sea, en una hora recolectaron para yo hacerme la operación, para poderme recuperar en una hora. No me digas. O sea, papá Dios es maravilloso, en una hora. Yo, bueno, vendo mi carro con mis ahorros, yo resuelvo, yo vivo sola. Y yo no tuve que usar mis ahorros, al contrario, lo que las personas dieron, con eso yo me he recuperado. O sea, que Dios proveyó a través de los demás para que todos tus gastos médicos y una cirugía cerebral fuera cubierta. Totalmente. Dios es Dios. O sea, yo dije, pero papá Dios, o sea, él tenía todo organizado. Yo no me tuve que preocupar absolutamente más que confiar en él, descansar en él. Y eso ha sido genial. Yo sabes que descansar en Dios, cuando tú realmente descansas en él, es que tú dices, ok, yo me voy a acostar. No puedo. Esa parte, no sé, no la puedo manejar. A veces queremos controlar las cosas. Y realmente hay cosas que no las podemos controlar. Yo que soy una persona independiente, que tengo mi vehículo, que me muevo aquí, hago mi agenda, yo hago agendas. Yo tengo siempre como todo ese horario organizado, pero papá Dios me dijo, es que la agenda es mía, perdón. La agenda la tenía preparada. La agenda la tengo yo, así que siéntate y descansa. Qué interesante. Eso es maravilloso. Descansar y confiar en Dios es simplemente soltar. Cómo Dios nos sorprende en cada momento. Cómo Dios no solo tenía guardado para ti la solución, sino la manera como Él quería hacer las cosas. Exacto. Previsto desde ti. Tú decías, ¿cómo me voy a hacer yo? Dios todo lo tenía previsto. Bendito sea Dios. Amén. ¿Qué yo decía? Yo voy a hacer lo máximo que pueda, como lo dice el libro de los cuatro acuerdos. Yo voy a hacer lo máximo que pueda. Y ya. Lo que yo no puedo controlar y manejar, pues entonces papá Dios, tú te encargas. Ya esa parte te la dejo a ti. Y yo descanso. Y otra parte importante de ese proceso es que yo le tenía miedo a la muerte. Sí. Todos tenemos como, yo le tenía ese miedito a la muerte. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo así? Y yo tuve que hacer las paces con eso también. Y yo, bueno papá Dios. En el próximo segmento ya me contarás. Partimos desde el proceso en el que vas a entrar a la cirugía. Señores, familia, de verdad que impacta el corazón. Porque escuchar a un ser humano decirte frente a frente, me vi prácticamente de cara con la muerte. No todos estamos listos a veces para recibir un diagnóstico como este. Pero Dios siempre nos da la fortaleza. Pero siempre que nuestra intimidad con Él esté ahí, que sea eso, intimidad. Como lo dice nuestra invitada en el día de hoy. Es una conversación muy rica, muy espiritual. Usted no se la puede perder. Si no se acaba de sintonizar, no se despegue de su televisor. Nos acompaña Milady Martel, una joven escritora y periodista, bailarina, maestra, una mujer multifacética. Sobre todo una mujer de Dios, pero con un testimonio y una experiencia que nos deja sin palabras. Así que nos despegamos unos breves instantes y ya volvemos. Familia, y estamos de regreso en el contenido de vida integral de esta semana. Yo lo voy a decir ahora porque no lo quiero olvidar. Mire, yo no estaba tan consciente de que tanta gente le gustaba la obra que Dios está haciendo a través de vida integral. Esta mañana me encontré con una señora en un ascensor en Sedimat, la señora Pou, no recuerdo su nombre, me disculpa mi hermana. Y me saludó con tanto cariño y me dijo, me encanta, me encanta vida integral. Y yo quiero saludarla y agradecerle públicamente porque esta labor la estamos haciendo precisamente para dejar un poquito de Dios en sus vidas. Y eso, ese trato suyo y esas palabras nutren nuestro corazón. Así que muchas gracias señora Pou. Y perdóneme porque solo recordé su apellido, no me recordé su nombre. Pues continuamos, mi lady o mi lady, ¿por qué? Mi lady. Mi lady, entonces nos quedamos. Estamos siguiendo, fuiste diagnosticada, te pusieron fecha para cirugía. ¿Cómo sigue el proceso? Gracias a Dios, ya después de tres años estoy clean, estoy limpia. He sido un proceso paulatino porque ya tengo que ir cada seis meses a chequearme. Pero eso es ahora después de la cirugía. Me gustaría ver si puedes, si te atreves, a compartir el proceso. Cuando entras a cirugía, cómo se da la cirugía. Creo que tenemos algunas imágenes que vamos a estar poniendo ahí de tu proceso, si nuestra productora nos confirma. Entonces, ¿entras a cirugía ese día y cómo se va dando el proceso? ¿Qué tipo de cirugía? ¿Cómo sobrellevas? Se llama un glioblastoma multiforme. Glioblastoma multiforme. Por si alguien que nos escucha está viviendo esto, pues pueda... Sí, y realmente yo hice muchas preguntas al médico, recuerdo, en ese momento. Él me decía que muchas veces eso es porque el cerebro es muy delicado. Y muchas personas duermen con su teléfono al lado. Y eso hace daño al cerebro. O sea, yo aprendí mucho a cuidarlo. Hay cosas que inconscientemente te estresan y eso también te puede enfermar. O sea, el mismo estrés te enferma. Yo sí vivía mucho estrés. Yo vivo muchísimo estrés, mi lady. Y es muy importante que lo tomes en cuenta porque a veces el cuerpo no te lo dice, pero se va creando cosas dentro que luego te da la sorpresa que es lo que me pasó. Entonces, yo dormía con un teléfono al lado. O sea, no duerman con el teléfono al lado. ¡Familia, escuchen esto! Sí. O sea, ¿el doctor te explica? Él me explica lo que causa es como una radiointerferencia. Creo que eso es... Una radiación, no sé. Una radiación, esa es la palabra. Exactamente. Oiganme esto. Exactamente. Eso hace que... Yo me voy a dormir. Hay gente que busca una musiquita. ¡Ay, con una musiquita me duermo! Pero el cerebro no está descansando con la musiquita. Es que estamos muy poco acostumbrados al silencio, estar tranquilos. Qué importante que estés diciendo eso porque ese glioblastoma... Blastoma multiforme. Un glioblastoma multiforme. Cuando se lo diagnostican, el doctor le aconseja bajar los niveles de estrés, no dormir con los teléfonos o dispositivos cerca porque esto emite una radiación. Exacto. O una... Perdónenos los expertos. Sí, discúlpenos porque, ¿verdad? Ellos incluso me explicaron mucho, pero esas terminologías realmente son ellos que las manejan. Lo importante es no tener esto cerca. Exacto. Ya incluso ya he hecho como una rutina que si me voy a dormir, pues yo una hora antes o media hora antes ya mi teléfono está fuera o lo pongo en modo avión. Tú lo puedes tener cerca para tenerlo ahí, pero modo avión, que ya no haga ningún efecto y tú puedas descansar. Porque cuando tú empiezas a descansar desde otra perspectiva, de la forma correcta, en silencio, tranquilo, tú te despiertas con total energía. Tú rindes mucho más en el día. Wow. Entonces, ¿entras a cirugía? Entro a cirugía. ¿Cómo se dan las cosas? Yo, como nunca había ido a cirugía, nunca había estado en un UCI, así se llama, o sea, yo realmente fui, pero confiada, pero yo no sabía. Ahora, si tú me dices vuelvo otra vez, ya me entra un poquito de ansiedad porque ya sé a lo que voy. Yo recuerdo, es una anécdota, que cuando yo estoy ya en UCI, no pueden dejar de entrar a nadie, había una persona que había tenido un accidente, esa persona no tenía casco y se dio un fuerte golpe en la cabeza, recuerdo. Y él tenía el manejo de dos idiomas, él hablaba inglés y hablaba español. Había momentos que él empezaba a hablar inglés y las enfermeras no lo entendían. Yo estoy como donde está tu productora, esa era la distancia que teníamos. Y otro momento, él empezaba a hablar español y cuando él hablaba inglés, las doctoras, yo le escuchaba a las enfermeras decir, pero es que yo no entiendo lo que él está diciendo, ¿cómo yo le puedo ayudar? Y yo le dije, mira, yo estoy operada, o sea, del cerebro, de un lado. ¿Y tu operación fue qué tan traumática? Gracias a Dios no fue traumática, no fue, fue cerca de la visión. O sea, que es el menos, el menos invasivo del cerebro. Es como fue de este lado. Ya tengo pelito porque incluso pasé por quimio, radioterapia, todo eso, antes de ese proceso, bueno, después. Y como era ese lado, el lado hemisferio izquierdo, no es tan grave, o sea, solo perdí un poquito la visión, pero nada más. Perdiste un poquito, pero solo en el periodo en el que estabas recién. Duré como un mes, o un mes, casi dos, que veía borroso. Estaba muy preocupada. Como una secuela. Ah, una secuela del proceso, que es por el lado donde más se afectó. Hay otros espacios del cerebro, o, exacto, espacios del cerebro, que, por ejemplo, de la movilidad, los brazos. Sí, depende del área. Exacto, gracias a Dios que, el doctor me explicó, me dijo, ese es el menos invasivo. Y yo, gracias a Dios. El caso es que veo a ese chico preocupado, y lo entiendo porque yo estaba así. O sea, cuando tú estás en esa situación, tú te ponen una sonda, que esa es la parte que uno ve. Yo veo gente que, Jesús era muy humilde. Él era humilde, o sea, vamos a imitarlo a Él. Cuando nos vemos en esa situación ahí, que tú no puedes valerte por ti mismo, que es una persona que te va a bañar, que es una persona que te tiene que cuidar, ahí tú ves y dices, wow. Tanto que a veces queremos pretender ser algo, que está bien que lo pretendamos ser, pero realmente al final, tú estás ahí en la clínica, y tú dependes de otra persona, total. Totalmente. El caso es que yo le digo a la enfermera, mira, yo me manejo un poquito en el idioma inglés, vamos a pagar este aparato que no hay nadie ahí, yo voy a alzar la voz, o te puedo decir qué le puedes decir para calmarlo, porque yo lo entiendo. Yo le explicaba a ella, ella ahí iba, daba un pasito, pero se le olvidaba y decía, yo no entiendo. Dios te había llevado a ese lugar también para ayudar a ese joven, bendito sea Dios. O sea, yo estaba ahí, y yo dije, ok, yo te voy a ayudar, y yo me puse a hablar con él en inglés, y dije, te entiendo, yo también estoy aquí, estoy asustada, pero tú tienes que hacer... O sea, que estaba consciente totalmente. Yo estaba consciente, incluso mi doctor entendía que yo me iba a despertar al día siguiente, yo me desperté a las dos horas después. O sea, es una bendición tras otra, o un milagro tras otro. Así es. No, váyanse a la casa, porque ella va a despertar al otro día. Y yo desperté a las dos horas. Y yo empecé a buscar que dónde está mi gente, dónde está mi hermana. Me acuerdo que una de mis mejores amigas, Pamela Labur, yo le decía a la chica, a la enfermera, mira, búscala en Instagram, Pamela Labur, por favor. Y ella, a través de ella, la enfermera se quedó conmigo, yo la tenía agarrada, y ahí llegó. El caso es que yo pude calmar al chico que estaba desesperado. Yo le dije, yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando, yo también me siento así, asustada. Pero confía en las enfermeras, todo va a estar bien. Tú verás que vamos a salir de esto. Mi lady, en algún momento, en algún momento del periodo, del proceso, ¿verdad? Porque asumo que estamos comenzando, pero va largo la recuperación. Luego, ¿en algún momento te desesperaste, dudaste, en algún momento le gritaste al Señor? Sí, eso pasó. Yo creo que yo llegué a Papá Dios por las preguntas que él hacía, por las preguntas. Sí. Yo, como yo trabajo con niños, los niños te hacen mil preguntas en un segundo. Que ya llega un momento que tú dices, pero ya van muchas preguntas. Sí. Y entonces yo soy como los niños. Yo llegué a Dios a través de esas preguntas. Hubo un momento, ya luego de pasar por la clínica, de llegar a la casa, de pasar todo el proceso, pues empezaron a hacerme las quimioterapias y yo fui a mi primera cita con la persona que me iba a atender. Y ella me dice, ¿tú crees en Dios? Así un poco escéptica, pienso. Y yo le digo, claro que sí. Sí, porque es que tu tumor fue muy grande. O sea, las probabilidades son difíciles. ¡Guau! Yo estaba muy vulnerable en ese momento. Claro. O sea, yo estaba pasando por muchas situaciones. Hay doctores que los respeto, pero hay algunos que tal vez pierden un poquito esa vulnerabilidad. O sea, inconscientemente, porque tú me ves y yo soy muy segura. Aunque yo puedo llorar, tú no me vas a ver después. Yo lloro después, pero mientras yo esté aquí. Pero la sensibilidad en ese momento no estaba para contigo, que estabas viviendo todo esto. Perdí mi pelo, empezaba a perder el pelo y en un afro, súper grande, el pelo se me empezó a caer. Y a través de la operación me cortaron todo el pelo. Entonces, ya yo estaba empezando a perder cosas que para mí eran sumamente importantes. De mí. Parecería, familia, parecería que el pelo es lo de menos. Pero créanme, por testimonios de personas que hemos entrevistado. Y para una mujer, lo más importante siempre será la vida. Pero cuando ves que tu pelo comienza a caer, te comienzas a ver diferente, te toca, te quiebra, te quiebra por dentro, duele. Aunque se vea superficial, no es superficial porque sientes como que es una parte, ¿verdad? Totalmente. Una parte de ti que se está... Sí, y aunque en ese momento, si tú supieras que lo que yo menos estaba pensando ya era en el pelo, sino en mi salud. Cuando tú estás en salud, que tú puedes caminar, que tú puedes hacer tus cosas, ¡guau! Pero llegas a este lugar... Llego a ese lugar. A hacerte... A entrevistarme con esa persona y eso es lo que ella me dice. ¡Guau! Y cuando ella me dice eso, yo... Ahí fue que yo como que empecé a caer en cuenta de que estaba pasando por una situación realmente crítica. O sea, yo todavía no estaba tan consciente de lo que estaba pasando. Yo estaba muy afuera de Papá Dios y muy positiva. Yo siempre he sido una persona muy positiva. Pero cuando esa señora me dijo esas palabras, sí, qué bueno que tú crees en Dios. ¡Guau! Porque es difícil y yo... Respiré. ¡Guau! Y tiene alguna pregunta, yo le dije, no, no tengo ninguna, me puedo ir. Yo me pasé todo ese día llorando en mi casa. ¡Guau! ¿Cómo sigue este proceso, Melody? ¿Cómo sigue? No ha sido fácil porque... Al cabo de cuánto tiempo comienzas sanas, comienzas a hacer una vida normal. Y algo que me importa mucho recalcar y dejar en el corazón de nuestra familia y nuestros hermanos televidentes es... ¿Cómo vas experimentando, vas sintiendo, vas viendo a Dios, encontrando a Dios en medio de este proceso? Es que Dios me desnudó totalmente y me hizo empezar a depender de Él. Que a veces eso era una de las cosas o los aprendizajes que Él me dejó. No todo yo lo puedo controlar. No todo lo podemos controlar. Jamás. Hay que depender de Él. Y ya yo dependo de Él totalmente. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo sucede esto? Creo que la misma intimidad, la misma ver de que... Bueno, voy a la clínica. Tengo que confiar en el médico que me va a operar. No puedo mortificarme por qué va a pasar. Yo no puedo cuidarme yo. Entonces ya yo tengo que aprender a ceder un poco. No puedo tener todo el control. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en cama? Yo duré dos días. No tres días yo duré. En el hospital. En el hospital. ¿Luego en la casa, en recuperación? Bueno, unos dos meses por ahí, claro. Porque luego empecé la quimioterapia. Que eso es otro proceso que yo no sabía. O sea, que en medio de la cirugía, entre la cirugía, el tiempo en casa y las quimios, ¿qué tiempo pasó en todo esto? Sí. Las quimio... A mí me hacían radioterapia y quimioterapia. Eso duró como tres meses. Porque este tipo de tumor es maligno. Gracias a mí no llegó a maligno. Pero ya era... En buen dominicano. Es como que ya iban a llegar a ser familia. Pero si ya no lo hubiese detectado, creo que sí hubiese llegado a ser maligno. Gracias a Dios no llegó ahí. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa en todo el proceso en el que tienes que dedicarte por completo a tu salud? Entre la cirugía, el tiempo en la casa, las quimio, hasta que vuelve y te reintegras. Me tomó como cuatro meses, cinco, casi cinco meses. Entonces mi cuerpo fue cambiando. El pelo totalmente se me cayó. O sea, yo literalmente me quedé sin cabello. O sea, yo llegué a un punto que yo dije, ¿sabe qué? Voy a un lugar que me lo terminen de cortar. Wow. Y me pasaron la uno. No me pasaron la cero porque la herida estaba ahí todavía. Me pasaron la uno. Entonces, ese proceso de quimio y radioterapia. No sé si tú viste la serie New Amsterdam. No. Bueno, eso es una serie que es de médicos y el médico que era el cabecera de ese espacio le dio cáncer. Y lo vi porque a mí me ponían una máscara. O sea, te hacen una máscara para poder entrarme a la radioterapia para que yo no me mueva. Y eso te la colocan, te acuestas. O sea, tuve que hacer las pases con que me puedo sentir que me estoy asfixiando, más sin embargo tengo que quedarme tranquila porque ese es el proceso. Wow. Y fueron 30 quimioterapias. Treinta. Treinta. Y yo recuerdo que yo entraba caminando. Yo siempre, yo me acuerdo que estaba leyendo un libro de Joe Austin, que es un pastor. Y era como diario el mensaje. Y yo decía, yo siempre voy a entrar con el pie derecho a la quimioterapia. A la quimioterapia. Yo decía, el pie derecho, este. Y entraba. Nos hacíamos amiguitos ahí. Y yo entraba caminando. Ya llegaba un punto que la quimio número 15, las personas que entraban caminando, entraban en silla de ruedas. Y yo todavía seguía caminando. Con dolores porque tú te vas debilitando. ¿Cómo sobrellevaste los síntomas, las secuelas, digamos, de las quimioterapias? Todavía no estoy trabajando. O sea, gracias a Dios ya volví a mi peso. Ya volví. Pero yo me hinché totalmente. O sea, te ponen mucho cortisol. Yo me hinché mucho. Es un proceso, realmente me acuerdo de Job, que estuvo ahí, ¿no? Ahí batallando. Pero yo decía, este es un proceso que tengo que aprender. Aprendí a amarme. Aprendí a depender de él. Aprendí a tomar las cosas con más calma. Dejar de querer tener el control, como te dije anteriormente. Tan interesante lo que estás diciendo. Porque todos estamos viviendo el día a día corriendo. Estamos tarde para todo. Estamos en un momento en que la sociedad o las sociedades en el mundo entero vivimos. Todo lo queremos al tronar de los dedos. Cuando lo más importante, la vida eterna, la salvación, la salud y el poder llevar una vida que deje huellas, que nos santifique, que nos salve. Nada de esto tiene que ver ni con la rapidez, con la prisa, con nada de esto. Y no nos vamos a llevar nada. Absolutamente. Me voy a llevar la cama. No te la vas a llevar la cama. Lo que, tu corazón es lo que importa. Así mismo. Tenemos que irnos a una pausa, Milady. Pero qué maravilloso escuchar tu testimonio, mirarte a los ojos y verte sonreír. Verte llena de vida, llena de alegría, pero sobre todo llena de agradecimiento a Dios. Usted no se mueva. Estamos con una joven periodista, Milady Martel. Periodista, maestra de preescolar, bailarina, escritora. Que ya en el próximo segmento también vamos a tocar esa parte de su libro. Y que tuvo un tumor, etapa 4, en su cerebro. Y hoy, para la gloria de Dios, está completamente sana. Y nos está contando su testimonio. No se mueva de su pantalla porque ya volvemos. Estamos de regreso, familia, en este segmento que para mí es el más importante. En el que resumimos, en el que vamos viendo qué se nos puede haber quedado. Y al final, con nuestro invitado o invitada de la semana, hacemos ese momentito de oración. Pero esta conversación está tan deliciosa. Si usted nos acaba de sintonizar, tenemos aquí a una mujer tan de Dios con un testimonio espectacular. Milady Martel, maestra de preescolar, bailarina, escritora, periodista. A ella le detectaron un tumor hace tres años, etapa 4, al que sobrevive victoriosamente, gloriosamente y nos cuenta su testimonio. Yo quisiera saber, Milady, creo que los hermanos que están a través de los televisores también. Nosotros, como Canal Católico de la Familia, procuramos ser ese apoyo para las familias, no importa la etapa en la que estemos. ¿Cuántas familias tendrán una persona, un miembro con cáncer, con un tumor? ¿Cómo te apoyó tu familia? ¿Cómo lo viviste? Porque en mis notas tengo que viviste un proceso también en una etapa de tu vida de maltrato familiar. Así es. Yo nací en un espacio tóxico. Se dice así, creo que los terapeutas lo dicen así, en un espacio donde había mucha pobreza. Como te dije, yo nací en un barrio icónico del Santo Domingo, Gualey, orgullosamente soy de ahí. Y realmente ahí había mucha violencia, mi mamá se casa con su esposo aún, están casados. Y tuve ahí situaciones con él, realmente no fueron muy agradables. En mi proceso yo era muy joven y bueno, para él hablarme me golpeaba, por ejemplo. ¿Qué edad tenías? Yo tenía apenas 10 años, 11 años, sí, era algo así. Incluso lo hablo mucho en mi libro. Creo que mi niñez a través de eso fue muy difícil. Pienso que yo que trabajo con niños, la infancia es una base muy importante, que si no se cuida al crecer, tú vas creciendo con traumas y frustraciones, que ya luego para tú hacerte adulto, si tú no vas a terapia, si tú no reconoces esos pequeños bachecitos que no pudiste tener, no tuve papá. Mi papá, mi mamá le dijo, bueno, yo realmente no quiero hijos. Entonces mi mamá tuvo que asumir esa responsabilidad. Se casa con esta persona, que es mi padrastro. Bueno, digo que sí, es mi padrastro. Entonces resulta que el ambiente era muy pesado. A veces no lo toco muy de fondo ese tema, porque mi mamá vive con esa persona todavía. Esa persona todavía vive. Yo realmente fui, me acerqué y le dije, mire, le perdono. Él me contestó, qué bueno que me perdonas. Sin embargo, no recibí el, yo también te pido perdón por tal y tal cosa. Y el maltrato comienza a los 10 años. Totalmente. ¿Cuánto tiempo? Cuando yo me voy, yo me voy. ¿Ya una adulta? Sí, yo vivía con mi abuelita, vivía en otro espacio. Yo le pedí a mi abuelita, por favor, ¿me puedo ir a vivir contigo? Ya yo vivía cansada de la situación. Y mi abuelita me dijo, pues sí, claro que sí, puedes venir a vivir aquí. Entonces viví con mi abuela unos seis años. Luego decidí independizarme. Y en el proceso, mientras estabas con el tumor, operada, con las quimioterapias, ¿tenías el apoyo de tu familia? Realmente mi familia ha sido mis amigos. Mis amigos han sido mi familia, realmente. Mi mamá se me ha acompañado, pero el proceso de acompañamiento como familia ha sido mi familia elegida y obviamente papá Dios. Papá Dios sobre todas las cosas. Una preguntita, ¿cuál ha sido tu mayor lección de todo esto que Dios te ha permitido vivir? Descansar en Él. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se lo explicamos a la gente que nos ve? Si tú tienes una situación difícil, en vez de decir, déjame llamar a fulano. No, no, no. Yo me voy a sentar, yo voy a cerrar mis ojos y yo voy a empezar a adorar. Y voy a empezar a hablar con Dios. Y Él me va a dar la señal. Tú me vas a dar la señal. Entonces, esa ha sido mi primera lección. Descansar. Bueno, lo he dicho desde el principio. Descanso en Él todo el tiempo. Busco terapia, busco ayuda, busco espacios seguros. En todos los lugares tenemos que ser vulnerables. No todo el mundo tiene que saber exactamente tu vida exactamente. Hay personas que son espacios seguros, que cuando tú vas con ellos, tú sientes que realmente te apoyan y tienen empatía contigo. Hay personas que tú vas y le dices algo y te están esperando que tú termines para entonces tirarte lo que realmente ellos tienen. Claro que sí. ¿Qué podríamos decirle, Milady, a las familias que están conectadas, que probablemente tienen un familiar en la cama, en el hospital, con un cáncer, con un tumor? No es lo mismo que lo diga yo como un consejo a que lo digas tú, que acabas de vivirlo. ¿Qué pudiéramos decirle, aconsejarle? Yo pienso que lo primero es mantener la calma, porque en la desesperación no logramos nada. Y ya el tumor está, el cáncer está, está. Ya es algo como me dijo mi doctor, lo tenemos, Milady, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. No me voy a tirar a llorar. Si tienes que llorar, pues llora. Pero tú puedes llorar, pero no te quedes ahí. Tú lloras, pero sientes la emoción. Es válido sentir la emoción. Siéntela, pero levántate. Claro. Maravilloso, Milady. ¿Cuándo te perdiste? En el momento que le di mi valor a los demás. Cuando los demás tenían que decidir por mí, cuando yo sentía que yo no tenía voz, cuando yo me sentía que era insuficiente, pero para Dios siempre somos suficientes. ¿Quién es Dios en tu vida ahora? Mi compañero, mi amigo. Es como, yo veo a Dios como si fuera como un artista, como un líder maravilloso, espectacular, que nos inspira. Incluso cuando Jesús llegó, decía la gente, pero ¿quién es Jesús? Pero que vino un pesebre, ¿cómo así? O sea, no. La gente estaba pensando que iba a llegar con fuego artificial, me imagino, con luces. Y vengan todos. No, 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 no. Claro. Lo más humilde posible. Entonces pienso que por ahí, ese es uno de mis aprendizajes, imitar a Jesús como Él era, como es, porque no ha muerto, y por ahí seguir la vida. Te agradezco muchísimo por el libro. Me encantaría que pudieras compartir brevemente con nuestros hermanos qué podemos encontrar en este libro que se llama ¿Cuándo me perdí? Por eso le preguntaba, ¿cuándo se perdió y se encuentra con Dios, con la vida? En este libro que se lo recomendamos también. Ese libro es una pregunta. Todos tenemos situaciones difíciles. Y hay momentos que nos perdemos por seguir lineamientos ajenos que no son necesariamente los nuestros. Entonces, en ese momento es que nos perdemos. Entonces, conecta contigo. Realmente busca realmente qué es, cuál es tu misión. Mi misión es, yo siento, y lo he sentido desde siempre, compartir los testimonios, porque mi vida o los problemas que he pasado, no necesariamente es para yo quedármelos, sino es para ver, para que la gente vea la gloria de Dios. Amén. Para transmitir a Dios a través de ellos. Exactamente. Entonces, en esos momentos es que nos perdemos. Qué bueno. Ya casi vamos a orar. Una última preguntita. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado, que tú sientas desde tu vivencia? Porque hay que estar en tu piel, ¿verdad? Para experimentar todo eso. ¿Qué tú sientas que debes compartir con los hermanos brevemente? Yo creo que ya lo hemos compartido todo. Sí me gustaría decirle a las personas que pueden seguir mi página, cuando me perdí, en Instagram. Y ahí, pues, yo comparto mi libro. Si lo quieren comprar también, por ahí lo pueden encontrar. Claro, apoyémosla. Sí, voy a hacer una conferencia pronto. Se llama Me Perdí. Y entonces ahí nos vamos a desnudar el alma. Esperamos la invitación para que vayamos todos. Así es. Porque a veces tenemos como esas máscaras. Entonces, en ese momento te vas a encontrar contigo. Te quitas la máscara de felicidad, de que yo soy, que lo puedo todo. Te la quitas y desnúdate y ábrete para que realmente Dios pueda hacer la obra en ti. Bendito sea Dios. Qué hermoso. Estos minutitos, Milady, te quedas con nosotros. Te invitamos. Gracias. Nosotros vamos a tener una musiquita de fondo. Y entendemos que nunca debemos terminar un programa, una reunión, absolutamente nada en nuestras vidas, que no tenga un momentito de oración. Así que si te animas a compartirlo con nosotros a usted, hermano, hermana que está en su casa, usted que ha compartido con nosotros esta hermosísima experiencia, yo lo invito a hacer conciencia. Le invitamos a cerrar sus ojos, pero abrir el corazón, abrirlo de par en par, a dejar que Dios te llene. Y voy a utilizar las palabras de mí, invitada en esta edición de Vida Integral, para aprender a descansar en Dios, abrir el alma, abrir el corazón, cerrar los ojos, soltar todas las apariencias, soltar todo lo que, soltar el fingir, soltar el querer ser, y abrirse a Dios tal cual lo somos. Jesús te ama tal cual eres. Él no quiere cambiarte. Él de hecho no ama tu pecado, claro que no, pero te ama a ti, te espera a ti, te recibe a ti. Abre tu corazón para recibir a Dios, para que su presencia reine en tu vida, para que hoy que Dios ha traído a nuestra hermana a compartir su testimonio con nosotros, Dios te sane a través de esta oración. Dios sane tu tumor, el que está en tu cabeza, en tu páncreas, en tu hígado, en tu alma, en tus huesos, Dios, no importa donde esté, Dios sane tu voluntad, tus deseos de vivir, puedas entregar verdaderamente tu alma a Cristo Jesús, puedas vivir verdaderamente para Dios. Él siempre nos está esperando, nunca es el momento ideal, todos más bien son el momento ideal para abrirte, para entregarte. Yo te invito, yo te llamo a la atención con todo el amor del mundo, hermano, hermana, no importa la situación que estés viviendo, Dios todo lo puede. Para Dios no hay imposibles, para Dios no hay matrimonios rotos que Él no pueda restaurar, no hay infertilidad que Él no pueda volver. volver fecundidad, tu vida de fe, si estás endeudado, quebrado, fatigado, si te sientes que ya no puedes más, que no tienes deseos de vivir, Dios todo lo puede. que puedas descansar en Cristo Jesús, que puedas vivir con alegría, con gozo, que puedas ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Que el Señor te guarde, que el Señor te abrace. En este tiempo tan especial que vivimos, que el Señor entre en tu casa, pero sobre todas las cosas que entre en tu vida. Pidamos a todos los ángeles, los santos, toda la corte celestial, nuestra madre, la madre carnal de Jesús, pero madre espiritual nuestra, que nos abrace, que nos llene de su gracia, de su presencia. Y unidos en un solo corazón, unidos en el Espíritu Santo, en ese Dios trino y uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos despedimos. Nosotros siempre procuramos hacerlo de esta manera, porque no hay una mejor manera, no quisiéramos parar, ¿verdad? Qué rico, qué maravilloso, qué guau. Me encanta. Si pudiéramos permanecer en oración, pero resulta que sí podemos, tú puedes continuar orando en tu casa o donde nos estés escuchando, en algún dispositivo, no importa. Unidos en oración y nos sintonizamos, nos encontramos el próximo sábado, en una próxima edición de Vida Integral, la cual seguiremos haciendo con todo el corazón. Yo soy tu hermana Hermis Félix y te invito, de verdad, que lo hago con el corazón, con fuego en el alma, ¿verdad? Síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo, arroba Hermis Félix, arroba Vida Integral, coméntenos, compártanos y permítanos agradecer tu testimonio, agradecer mujeres como tú, con esa resiliencia, con esa fe, con ese testimonio, que puedan ir por el mundo dando fe y testimonio de que Cristo está vivo, de que tiene poder, de que todo, absolutamente todo lo puede. Gracias del alma. Gracias a ti por la invidad, por permitirme estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ustedes por sintonizarnos desde el Canal Católico de la Familia Televida, el Canal 41. Nos despedimos. Será hasta el próximo sábado. Chao.